Música Muchas veces se dijo que esta era la mueblería a cielo abierto más grande del país, del mundo, no sé. Belgrano, por favor, no te metas con Belgrano, no me digas que Belgrano también. Te voy a contar una historia de degollados que mandó a degollar Belgrano, que no te la vas a poder creer. Pero esa historia empieza en otra calle. La historia comienza en esta calle, Tres Argentos. ¿Y quiénes son los Tres Argentos? Bueno, Belgrano tiene dos triunfos resonantes, Salta y Tucumán. Pero después viene la derrota de Vilcapugio. Es en estas circunstancias que Belgrano intenta un reagrupamiento de sus tropas y plantea un reconocimiento del terreno. Salen en principio tres jóvenes soldados que encuentran un rancho con diez soldados realistas a los que capturan porque están durmiendo y junto con ellos todo su armamento. Por esta acción, Belgrano nombra a estos tres soldados los Tres Argentos. Pero sigamos con Belgrano. Cuando gana la batalla de Salta, le ofrece a los prisioneros realistas la libertad a cambio de que juren no volver a tomar las armas en contra de las Provincias Unidas del Río de la Plata. Este gesto de Belgrano, que fue muy criticado en ese momento, tenía que ver con que gran parte de los soldados realistas eran americanos. Se los llamó entonces los juramentados de Salta. Dentro de los capturados se reconoce a dos de los juramentados. Belgrano ordena que a estos traidores se los fusile por la espalda, teniendo mucho cuidado de no dispararle a las cabezas porque las cabezas van a ser cortadas, colocadas en picas y exhibidas públicamente. Se colocaron al costado del camino y por orden de Manuel se les colocó un cartel que decía Por perjuros e ingratos a la generosidad con que fueron tratados en Salta, Belgrano siempre fue magnánimo, menos con los traidores a la causa de la patria. Mucho antes de las proclamas porteñas de mayo de 1810, ya había en La Paz, Bolivia, un líder que pugnaba por la libertad de los pueblos americanos. Pedro Domingo Murillo, precursor de la independencia boliviana, presentó batalla contra el general realista Goyeneche en Potosí. Fue derrotado, atrapado y sentenciado a la horca. Pero luego de la horca fue degollado y su cabeza fue puesta en un clavo en la entrada del Alto Potosí. Esto pasó en enero de 1810, antes de nuestra Revolución de Mayo. Las últimas palabras de este héroe de la independencia americana y prócer de Bolivia fueron Compatriotas, yo muero, pero la tea que dejo encendida, nadie la pagará. ¡Viva la libertad! Abogado, periodista, legislador, tres veces ministro de Relaciones Exteriores, catedrático, estanciero, geógrafo, novelista argentino y además coleccionista de cráneos. Estamos en el pasaje Estanislao Ceballos. Estanislao Ceballos alguna vez escribió, y lo voy a leer. Mi querido teniente, si la civilización ha exigido que ustedes ganen entorchados, persiguiendo la raza y conquistando sus tierras, la ciencia exige que yo la sirva llevando sus cráneos a los museos y laboratorios y no quedarán en el desierto ni los despojos de sus muertos. Estanislao Ceballos fue un profanador de tumbas, pero también un observador detallista de lo que profanaba. Fue un coleccionista de cráneos indígenas que iba recogiendo después de las batallas, casi tan destacado como el perito moreno, a quien lo unió una amistad y competencia que merecerían video aparte. En 1891, el propio Ceballos le donó al perito moreno y al Museo de Ciencias Naturales 74 cráneos de su propia colección personal. De hecho, el cráneo de Catriel le fue reclamado por el perito moreno porque el perito se quejó que le habían mandado el cráneo de Avendaño, que era el lenguaraz, o sea, era una especie de traductor que tenía Catriel. Este notable coleccionista de degollados de cráneos indígenas merecía su propio espacio en esta historia. ¿No lo creen acaso? 1865, un ejército de 11.000 hombres de Argentina, Uruguay y Brasil se enfrentan a 3.500 paraguayos en la Batalla de Yatay. La batalla termina al mediodía y lo que siguió fue una cruenta matanza a cargo del general Venancio Flores, que dijo Los pequeños grupos de paraguayos que pelearon, como bárbaros, fueron acorralados sobre la ribera pantanosa del Yatay, sin pedir ni aceptar cuartel. Como si se los hubieses dado, Venancio. El corresponsal del Evening Star de Londres escribe lo siguiente Era un espectáculo horrible. 1.400 paraguayos yacían allí sin haber recibido sepultura. Los más de ellos tenían las manos atadas a la espalda y las cabezas destroncadas. ¿Cómo había sucedido esto? Es que habían sido hechos prisioneros y después del desarme habían sido degollados y abandonados en el campo de batalla. Los pocos sobrevivientes de este salvaje de huello fueron distribuidos entre los diversos cuerpos enemigos o enviados a Buenos Aires o Montevideo para servir de criados, prácticamente como esclavos. Muchos fueron vendidos como esclavos a Brasil. Según testimonio de Dominguito Fidel Sarmiento, Bartolomé Mitre, en su carácter de general en jefe de los ejércitos aliados, describe una carta a Venancio Flores, felicitándolo por la gran victoria, pero sugiriéndole que en adelante fuese más moderado con el ajusticiamiento a los vencidos. ¿Este Venancio Flores no es el mismo de la matanza de Cañada de Gómez? Militar alemán apodado el Atila de las Pampas por su gran crueldad en la lucha contra los indios y los gauchos. El coronel Friedrich Rauch, condecorado por el presidente de Rialalia, dijo en un parque, Para ahorrar balas, debollamos a 28 arranqueles. Para su desgracia, Rauch fue finalmente derrotado en el combate de las Vizcacheras, el 28 de marzo de 1829. En una emboscada le bolearon el caballo, lo lancearon y lo degollaron, también sin balas. El autor de su muerte fue el ranquel Nicacio Maciel, mejor conocido como Arbolito. Decapitaron a Rauch y llevaron su cabeza como trofeo, la pasearon por Buenos Aires, hasta que la tiraron por ahí, en señal de desafío a los unitarios. Y sí, y sí, el grupo musical Arbolito se llama así, en honor a Arbolito. Y casi así. Si habremos venido a este cine, ¿no Silvina? Estamos en la calle Rivera Indarte, Rivera Indarte, en el barrio de Flores. Rivera Indarte es algo interesante, porque no degolló, ni fue degollado, pero cobró por degollado. ¿Cómo es esto? Rivera Indarte fue un poeta, un escritor, que en principio estaba asociado a los federales, de hecho el nombre de la mazorca, se debe a que en una oda a rosas que escribió Rivera Indarte, comparaba a los granos del maíz con la cabellera del restaurador. Pero para el año 37, cuando se forma la asociación de poetas, donde están Alberdi, donde están otros más, nuestro poeta joven se cambia, se muda, y se hace parte de esa generación del 37, que termina siendo antirrocista, básicamente. Bueno, se tiene que ir del país, pero no se va por política. Nuestro poeta se va por un problemita legal, algún problemita de falsificación de documentos, cosas un poquito turbias, porque también tenía un lado oscuro nuestro amigo Rivera Indarte. Se va a Estados Unidos y después, como casi todos los exiliados del Partido Unitario, termina en Montevideo. En Montevideo, muy interesante, la administradora del puerto de Montevideo era una casa inglesa llamada La Fon, que lo contacta y le ofrece que hiciera un informe con el nombre y la situación de cada muerto por rosas. Hay que tener en cuenta esto. Al puerto de Montevideo le conviene, ¿por qué quería La Fon, la casa La Fon, este informe? Lo quería porque ellos intentaban que Gran Bretaña pudiera bloquear el puerto de Buenos Aires. Y obviamente a ellos les convenía porque al tener el puerto de Montevideo, todo el tráfico aduanero iba a ir a Montevideo y no a Buenos Aires. le ofrecen entonces pagarle un penique por cada muerto que constatara nuestro joven poeta Rivera Indarte. El hombre, en un exceso de celo y también de ambición, llega a contabilizar 22.500 muertos que obviamente había puesto a los muertos desde la colonia hasta la fecha. pero le pagaban un penique por cada uno. Muchos de ellos desgollados, obvio. Él hace un libro que es un famoso libro que se llama Tablas de Sangre. En este libro va a denunciar la barbaridad rosista y la casa Laffont lo audita y de los 22.500 muertos, muchos desgollados, le pagan por 400 y pico. Un total de dos libras y media que al día de hoy serían 8.000 dólares, más o menos. Nada mal para ser un joven poeta en el Río de la Plata escribiendo para la administración del puerto de Montevideo que era inglesa. Uno de los caciques ranqueles más civilizados de todos los indios de campaña formaba parte de la caballería auxiliar del ejército argentino. Tenía casa de ladrillo en la localidad de Azul, cuenta bancaria y dormía con sábanas. Lo que, por supuesto, que le valía el recelo de los hombres de su tribu. Cipriano Catriel o Catriel, a secas. El presidente Domingo Faustino Sarmiento creó un cargo para él, cacique general. Eso lo habilitaba a vestir el uniforme. Pero lo que le valió la muerte fue su participación en la Batalla de San Carlos, donde él mató en persona a muchos indios de su propia tribu porque no querían pelear contra el cacique Calfucurá. Los líderes de la tribu votaron por unanimidad quitarle a Catriel el cacicazgo. Lo lancearon, lo degollaron y tiraron su cadáver a una zanja. Igual que, como pasó con otros originarios, su cráneo llegó a las manos del perito moreno, que lo llevó al Museo de Ciencias Naturales de La Plata, junto con el poncho. Allí el cráneo estuvo por muchos años con un número estampado en negro, el 1032, y fue exhibido hasta el año 2006. Así terminó aquel temible cacique cuyo pecado fue el de asociarse por demás con el hombre blanco, inventariado como pieza de museo. ¿Vieron que siempre se dice que no hay descendientes de pueblos originarios en el Uruguay? ¿Saben por qué? Fructuoso Rivera, a quien homenajea esta calle. El primer presidente del Uruguay y fundador del Partido Colorado, General Fructuoso Rivera, fue quien ideó la desaparición de los charrúas. Rivera convocó a los caciques charrúas Venado, Polidoro, Rondó, Juan Pedro, y ellos fueron a reunirse con sus tribus a orillas del arroyo Sal Si Puedes, con la excusa de que los necesitaban para cuidar la frontera. Los indígenas ya habían peleado junto a Fructuoso Rivera en las épocas de Artigas, así que no había motivos para desconfiar de esa convocatoria. Cuando todos los charrúas estuvieron reunidos, Metachicha, Metacharla, Fructuoso aprovechó para pedirle al cacique Venado su cuchillo, en préstame tu cuchillo para picar tabaco y cuando se lo entregó sacó su arma e inició fuego sobre el cacique. Esa era la señal para que comenzara la matanza. 400 muertos entre fusilados y degollados, más de 300 prisioneros repartidos como mano de obra esclava entre familias de Buenos Aires y Montevideo. Se la llamó la matanza de Salsipuedes. Como consecuencia de esta masacre no hay originarios en Uruguay. Bueno, estamos en la calle La Prida La Prida para los que somos más grandes, para los que no somos milenials es el mismo de los cuadernos, sí. Francisco Narciso La Prida que participó de la creación del ejército de los Andes era sanjuanino así que participó activamente junto a San Martín cuando se creó el ejército de los Andes que también participó como delegado de la provincia de San Juan en el congreso de Tucumán en julio del 16 cuando se declaró nuestra independencia. De hecho fue La Prida quien hizo aquella pregunta que a la respuesta de todos los congresales nos hiciera libres. ¿Y vos me decís que La Prida fue degollado? Cosas de la historia argentina La Prida también termina en el partido unitario bueno es aliado de Rivadavia básicamente y cuando cae Rivadavia y después del asesinato el fusilamiento de Dorrego La Prida vuelve a San Juan La Prida tiene que irse de San Juan porque Facundo Quiroga vuelca digamos esa provincia para el partido federal como se resolvían las cosas en esa época prefiere huir y se radica en Mendoza pero cuando se forma un ejército unitario para combatir a las tropas federales se enrola como cabo sí como cabo no como oficial no como cabo como casi un soldado raso La Prida participa en la batalla de Pilar donde el caudillo federal Aldao vence a las tropas unitarias y cae prisionero de las tropas federales una vez tomado prisionero hay dos versiones sobre la muerte de La Prida una dice que es enterrado vivo con la cabeza sobresaliendo nada más y una tropilla de caballos lo pasa por encima de su cabeza pasa por encima de su cabeza hasta degollarlo completamente la otra dice que no que es asesinado que es degollado y que su cuerpo no es reconocido de cualquiera de las dos formas cosas de la historia argentina también quien hizo la pregunta por la libertad de nuestro país termina degollado en esta lucha fratricida que se da en la primera mitad del siglo XIX en 1943 Jorge Luis Borges escribe su famoso poema conjetural es un poema que está escrito como si fueran los pensamientos de La Prida segundos antes de su muerte en él La Prida piensa en los destinos del país La Prida que es Borges Borges que es La Prida de hecho hay cierto grado de parentesco entre ambos y el poema dice lo siguiente Yo que anhelé ser otro ser un hombre de sentencias de libros de dictámenes a cielo abierto yaceré entre ciénagas pero me en Dios el pecho inexplicable un júbilo secreto al fin me encuentro con mi destino sudamericano al fin he descubierto la recóndita clave de mis años la suerte de Francisco de La Prida la letra que faltaba la perfecta forma que supo Dios desde el principio en el espejo de esta noche alcanzo mi insospechado rostro eterno el círculo se va a cerrar yo aguardo que así sea y Gracias por ver el video.